Hola amigos y amigas del canal de youtube TheNaw64 Estamos en un nuevo problema táctico El mañanero número 1731 Donde es el turno de las blancas Y la primera impresión que nos da acá Es que las blancas están en grave problema Ya que el alfil de D5 está atacando a la dama Y por detrás se está amenazando un mate con dama G2 Bueno, pero aquí viendo las posibilidades blancas Damos cuenta que las negras están muy debilitadas En su primera fila, la fila fundamental O línea fundamental Y vemos que las blancas acá con torre C8 estarían forzando un mate Ya que la única pieza que está defendiendo esa casilla es la dama Tras esto se hace una jugada de obstrucción Una intercepción Que se evita dicha defensa Y con G4 se ha conseguido la victoria para el lado de las blancas Porque no solamente estamos ahora amenazando el mate En las jugadas Además que las negras puedan bloquear Porque además se está amenazando dama por dama Con ventaja totalmente decisiva por parte de las blancas Esta partida se jugó en el año 1976 Las blancas jugaron G4 y las negras abandonaron Entre Lukovic y Greenknife De ese año que les mencioné anteriormente Espero que les haya gustado El problema táctico del día de hoy Y no se olviden de compartirlo con sus amigos En las redes sociales Hasta la próxima Chau chau